Música ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Caballeros legionarios! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva! La Comandancia General de Melilla ha celebrado el acto de arriado de bandera correspondiente al mes de marzo. En esta ocasión, la ceremonia estuvo protagonizada por legionarios del Tercio Gran Capitán, que honraron a la enseña nacional. El acto se celebra el último jueves de cada mes ante el edificio de la Comandancia. Poco antes del ocaso del día, la bandera izada junto al monumento a los héroes de Tasdir fue recogida de su mástil. Izquierda, derecha. Tras el arriado de bandera, los legionarios entonaron el himno a los caídos por España. Yo voy a proceder a realizar el toque de oración como recuerdo y homenaje a los que dieron su vida por España. Y a continuación, la unidad de honores del Tercio desfiló ante el público que asistió a la ceremonia. Laod Dickensongalschool toda la corrupción, la oración del Tercio desfiló ante el El acto estuvo presidido por el colonel Marín Elvira, jefe del Tercio Gran Capitán. El Tercio Gran Capitán